Idea. Antes, nuestros hijos recordaban nuestra niñez. Ahora, por los juegos electrónicos, los vemos como enanos superdotados. El cambio que ha habido ha sido tan silencioso que no nos hemos dado cuenta. Digamos, hasta el año, no sé, 80, 70, los niños seguían jugando a lo que jugaban los padres cuando eran chicos. Entonces era posible una interacción en la cual, yo qué sé, los padres un domingo de tarde lluvioso podían jugar con los hijos, esos juegos de palabras y otras cosas. Y bueno, y ahí de alguna manera el niño, el hijo, evocaba la infancia de la mamá o del papá. Lindo, lindo ambiente, ¿verdad? Pero cuando se produzco el escalón en el cual ya los niños, los hijos no están jugando a lo que jugaban los padres cuando tenían su edad, ahí hay una dificultad de identificación. Ya los padres no se reconocen con los hijos, son otra cosa. Pero a su vez, fíjense que los niños que juegan con juegos electrónicos en las computadoras y todo eso, a veces tienen que explicarle, bueno, no, mirá, esto se hace así. El niño le explica al padre. Hay como un sentimiento de que siempre, durante muchos años, el padre es el que le explica al hijo. Pero no se da eso, de que el hijo le tengan que explicar al padre. Ahí se produce un desencuentro, una confusión, y esto que es difícil. Yo estoy tratando de conceptualizarlo para ver si entendiendo lo, lo notamos menos complicado. Pero es complicado.